Tengo tantas ganas de crecer y de aprender Y pensar que todo lo que dice mi canción Sale de este corazón Un corazón que late Cuando me compran un chocolate Un corazón que me hace cosquillas Porque soy feliz Un corazón que brilla Y hace rompompom cuando me acarician Un corazón que tiene alas para subir Un corazón que brilla Un corazón que hace cosquillas Es simplemente un corazón feliz Un corazón que brilla Un corazón que hace cosquillas Es simplemente un corazón Un corazón que brilla Un corazón que brilla Un corazón que brilla Ya acabaste No Vamos a usar papel No sé, ahora Te pedí un material diverso Para decorar tu bote ¿Cómo lo piensas decorar? ¿Este? ¿Este o este? Ah, tú puedes decidir ahora Es libre Como quieran Por ejemplo, yo me encontré este bote Que venía antes con galletas Y para reutilizarlo Pues lo voy a usar de mi bote de felicidad Pero también pudiera ser, por ejemplo, un bote De avena, de frijoles Y lo puedes forrar Tú decide cuál quieres Ahora Ok Pero primero vamos Estamos hablando de qué vamos a meter en ese Miren Miss Lucy dibujó un sol A Miss Lucy le da felicidad Ver el sol todos los días Verlo y también sentirlo Y también me da felicidad Ver las flores Oigan Son hermosísimas Las flores de tantos colores y formas Eso me da felicidad Entonces En mi bote Aunque todavía no esté decorado Voy a doblarlo Voy a doblar mi dibujito Y en los momentos en que Me sienta triste Enojada Frustrada Voy a abrir mi papelito Y voy a recordar Ah, sí es cierto El sol me hace feliz Voy a salir a ver el sol O, ah, sí es cierto Las flores me hacen feliz Ah, voy a ir a buscar una flor a mi jardín Para sentirme mejor O si ustedes ven a mamá O a papá triste Le dicen Toma un papelito de la felicidad Para que te sientas mejor Ok A ver ¿Quién ya terminó? Que me quiere enseñar su dibujito Muy bien ¿Qué dibujaste? El coche Una pelota Ajá Y Y un calor Ok Dóblalo Máximo Y ponlo en tu botecito Que quede dentro de tu bote ¿Quién más? ¿Quién más? Ángel ¿Dibujó a su perrito? ¿Nas alegre? Un juego de coche Una nave espacial Un guapo Kindi Y mi pelita Que juego con ella Muy bien Ángel A ver A ver Oigan Si ya acabaron De hacer ese dibujo Vamos a hacer Uno más Pero va a ser Pensando el día de hoy Hoy ¿Qué me ha hecho feliz? Por ejemplo A mí me hizo feliz Hoy me hizo feliz Me hizo feliz Que me desperté tempranito Y con las mises estamos leyendo un libro que se llama La creatividad de Pixar Estamos aprendiendo Cómo Cómo ser más creativos en nuestras clases Y estamos aprendiendo de los que hicieron Toy Story Cómo ven Me dio felicidad Me dio felicidad aprender algo nuevo De lo que hoy hayas hecho ¿Qué te ha dado felicidad? También que le cantamos las mañanitas a Santi y Alejandrina Verlos a ustedes Hagan un dibujito de hoy ¿Qué les ha hecho feliz? A ver Ángel ¿A ti qué te ha hecho feliz hoy? ¿Qué te ha hecho feliz hoy? Me gusta cómo jugar con mi pelita Ok Eso es de siempre Pero hoy ¿Qué te ha hecho feliz? Piensa en que te despertaste Desayunaste ¿Qué te hizo feliz hoy? A lo mejor recibir un abrazo de mamá o de papá O una sonrisa Piénsalo Piénsalo y me dices ¿Ok? Todos los niños Que cuenten sus papás Y que si no los vean llorar Y les Les dan lo que están en este bote ¿Eso te ha hecho feliz? Entonces puedes dibujar el bote de la felicidad Ok Vamos a tener dos dibujitos Uno de ¿Qué me hace feliz? Y otro de Hoy, hoy, hoy ¿Qué me hizo feliz? Quien ya termine me dice para enseñármelo ¿Ok? A ver Jime Este, dibujé el patio de mi abuela Díselo a tu botecita Oye, te quedó hermoso El jardín El verde es mi mamá El rosa soy yo El marrón es mi papá El sol está arriba Mi nombre también Dos nubes en frente de otro sol La tierra La tierra Y el pasto Muy bien Jime Ahora dóblalo Y lo guardas en tu bote de la felicidad ¿Quién más me quiere enseñar su dibujo? Alondra Ya te pusiste a jugar, Alondra A mi bote pues Y yo lo puedo le colar Exacto, Ángel Ese bote lo podemos llenar de tantas cosas Le pongo Ángel Le pongo mi nombre Oigan, es que nos da felicidad tantas cosas Los recuerdos Cosas que vemos Que hacemos Las personas Saben que también da mucha felicidad Y hace que el corazón crezca El dar gracias Gracias por mi papá Por mi mamá Lo que hacemos en la mañana Eso también da felicidad Pero a veces se nos puede olvidar Y entonces hacemos berrin Para dar de mi café ¿Qué más dibujaste? Sí ¿Qué más dibujaste, Máximo? Para dar de la cárcel Comer 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 también nos da felicidad A la pancita le da felicidad ¿Para qué? Para que ya los estiguen Para pegarlo A tu bote de la felicidad Para que lo adornes Listo Ya que tengo mis dos dibujitos Los voy a poner Tiene que quedar Este jarrón Me lo van a estar compartiendo Pero tiene que estar cada vez más lleno de papelitos Y lo importante también va a ser Que inviten a mamá A papá A sus hermanos A lo mejor a sus abuelitos Que si los visitan Que también les regalen aquí dibujitos De qué les causa felicidad ¿Ok? Que quede bien lleno este botecito de la felicidad Ahora sí Ya que tenemos nuestros papelitos dentro Y como todos los días vamos a pensar ¿Qué me dio felicidad hoy? Va a estar bien lleno Ahora sí vamos a pasar a decorarlo Les pedí que tuvieran un letrerito Que diga Bote de la felicidad Ese letrero le pueden agregar color O pueden agregarle Miren yo encontré Estampitas Le voy a poner Vamos a dar un tiempecito Para que decoren su bote Ya sea si lo van a forrar Y para que peguen su letrerito De bote de la felicidad Y pueden poner su bote en la sala Para que todo mundo De la familia Le vaya poniendo Dibujitos ¿Ok? Ahora vamos a decorarlo Es tiempo de decorar Mientras podemos poner otra canción ¿Qué canción les gusta? ¿Qué canción les da felicidad? A ver díganme ¿Cuál máximo? Activa tu micrófono ¿Cuál? 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 La de Baby Shark Mientras decoramos Vamos a poner la canción De Baby Shark Estamos decorando Nuestro bote En la señora ¿Qué canción? ¿Cuál? 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 Alondra, ¿cómo va ese botecito de la felicidad? No me has enseñado tus dibujos, Alondra. Enséñame tus dibujos. Enséñame tus dibujos de la felicidad. ¿Qué te da felicidad, Alondra? ¿Estáis mamados, papás? ¡Vamos! 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 A ver, Alondra, agarra una hojita de papel y tus colores y dibújame a tu perrita. Dijiste que te daba felicidad tu perrita. Ir a la playa. A ver, enséñame tu dibujo de la playa. ¡Sí! Ya se acabó. Ahora, ¿qué otra canción ponemos que nos da felicidad? Les voy a poner, porque ya como no sabemos la de la galleta, quiero que nos las aprendamos, la de quién se comió la galleta, que nos la aprendamos ahora en inglés. Así que vamos a ir practicando, ¿eh? Escuchen en inglés. Esta les da mucha felicidad para empezar clases. ¿Qué? ¿Qué? Who took the cookie from the cookie jar? Who, me? Yes, you. Not me. And who? Who took the cookie from the cookie jar? Who took the cookie from the cookie jar? Who, me? Yes, you. Not me. And who? Wow, Alondra. Alcancé a ver tu bote. Penguin. Who took the cookie from the cookie jar? Penguin took the cookie from the cookie jar. Who, me? Yes, you. Not me. Then who? Kangaroo. Who took the cookie from the cookie jar? Kangaroo took the cookie from the cookie jar. Who, me? Yes, you. Okay. Okay. I took the cookie. I took the cookie from the cookie jar. The yummy, yummy cookie from the cookie jar. Are you hungry? Aha. Let's share. Okay. Who wants some cookie? I do. Me, me, me. Me, me, me. Cookie, please. Here you go. Thank you. I want some cookie. Thank you. Me, me, me. Thank you. Wow, Máximo. Está quedando bonito con esos papeles. Yes, yes. A ver, Alondra, enséñamelo. ¿Qué dibujaste ahí? Cuéntame qué es. Es una playa. ¿Una qué? Una playa. Una playa, muy bien. Oye, Alondra, ¿y hoy qué te dio felicidad? Se paraste, desayunaste. ¿Qué es lo que te dio felicidad? A lo mejor el huevito estuvo muy rico. Que mamá o papá te estén ayudando en clase. ¿Qué te dio felicidad hoy? A ver, me, 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 me. Cuac, cuac, cuac. But only one little duck came back. One. One little duck went out one day. A mí me dio felicidad hoy. Jugar. Jugar y aprender. ¿A ti? Jugar. Jugar, ¿a qué jugaste? Con mi camper Con tu camper Entonces dibujate a ti jugando con tu camper Doblas los papelitos y los metes a tu botecito, ¿ok? Eso, dóblalo y mételo a tu botecito Dime Ok, ya lo hago Miren, ya decoré mi letrerito Y ahora lo voy a pegar en mi botecito Mi luz, esto es lo que me hace feliz a mí Órale, a Julieta le hace feliz Cuéntamelo, Julieta ¿Qué dibujaste? Está con María y San José y el niño ¿Te hace feliz San José y el niño? Y María Ay, sí El nacimiento del niño Dios Oigan, aunque la Navidad haya pasado El niño Dios está en nuestro corazoncito, ¿eh? Ahí se queda y hay que cuidarlo ¿Y saben cómo? Siendo niños buenos Eso le hace al niño Dios estar feliz Que seamos niños buenos Niños de niños buenos ¡Guau, Alondra! Miren el bote de Alondra A ver, Alondra, enséñanos cuántas estrellas le pusiste Ahora, perdón Órale, Aura Es que sus dos nombres empiezan con la A Hermoso te quedó ¿Cómo le quedó a Aura, niños? ¿Le quedó bonito, Julieta? Ángel, ¿cómo ves el bote de Aura? ¡Bonito! ¡Bonito! ¿Cómo ves el tuyo, Ángel? A ver, enséñamelo Acabé mi dibujo, Miss Muy bien Ahí dibujaste ¿Te dibujaste jugando? Sí Y dibujé a mi mami Perfecto, Alondra ¿Cómo ves con tu botecito? ¿Ya lo empezaste a decorar? ¡Mira, Miss! Está decorado que está con stickers ¡Guau! Me encanta, Kimmy A mí también me gustan las stickers ¿Qué figuritas tienen tus stickers? There was a farmer Had a dog And Bingo Was his name-o Este cuadrado Círculo Let's get started with some Peppa Pig George Mamá Pig Muy bien, Kimmy ¡Qué hermoso! ¡1! ¡2! ¡Muy bien! ¡Como va tu bote, Julieta? ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡Bien! ¡Ya sabías bien! ¡8! Ok ¡9! ¡10! ¡11! ¡Máximo, enséñame tu bote de la felicidad! ¡A ver tu bote, Máximo! ¡Me falta poquito! ¿Qué colores les pusiste, Máximo? Veo papelitos de colores. ¿Qué colores le pusiste? ¿De qué colores le pusiste? Dile, ¿qué colores tiene el bote? Max, ¿qué colores le pusiste de papelitos? ¿De qué colores le pusiste? ¿Qué más, Máximo? ¿Qué colores le pusiste de papelitos? ¿Colores cuáles? ¿Pero cuáles? Rosa. Rosa. Negro, exacto. ¿Qué otro? Verde. Verde. ¿Qué? Lila, este es un lila. ¿Lila? ¡Uy, muy colorido, Máximo! Negro. Negro, exacto. Así como la felicidad. Muy bien. Oigan, como les dije, además para ese bote se puede llenar con muchas cosas que estamos agradecidos. Y me encontré con un cuento, un cuento súper bonito que habla de agradecer. ¿Lo quieren escuchar? ¿Sí o no? Siéntate. No, ya, no quiero que vayas con juguetes. No. Jime, ven, vamos a poner un cuento que habla de tantas razones de por qué ser feliz. ¿Lo quieren escuchar? No los escuché. ¿Lo quieren escuchar? ¡Sí! Ah, creo que solo Ángel lo quiere escuchar. ¿Ahora lo quieres escuchar? ¡Yo, sí! Ok, Julieta, sí. ¿Alondra? ¿Quieres escuchar el cuento? Ok. ¿Máximo? ¿Quieres escuchar el cuento, Máximo? Fuerte. Sí, mis. Vamos a escuchar un cuento. ¿Listo, Máximo? Sí. Está bien. ¿Quieres escuchar el cuento, Máximo? Sí. Fuerte. Ay, con esas ganas, Máximo. Tienes que decir como Ángel. Hazle otra vez, Ángel. ¿Quieres escuchar el cuento, Ángel? Sí. Ah, ¿ves, Máximo? Con esa energía. Pongan atención que les voy a preguntar por qué dio gracias este niño, ¿eh? ¿Listos? Muchas gracias. Mi padre me enseñó a tener paciencia. Mi madre me explicó que no se conociera. ¿Qué? ¿Se escuchó o no? ¿Qué? 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 No hay. ¿Qué pasó? Quiero ir al baño. Ve al baño ahora. Perder. Pero según mi abuelo Felipe, lo mejor de lo mejor es descansar. Con mi vecina Doña Rosa, aprendí a escuchar. Con mi gato Malaquías, descubrí el placer de no tener que hablar. El tío Rodrigo me enseñó que si las reglas existen, es por alguna razón. Y con él también aprendí a saber perder. Con mis amigos aprendí a formar parte de un equipo. Y así descubrí que me gusta mucho ganar. Con mi vecino Arturo le perdí el miedo al riesgo. Pero mi tía Luisa siempre me dice, no te metas en líos. Con el señor Farias aprendí a observar las cosas. Descubrí que algunas son muy bonitas. Y con mi primo Alfonso supe que algunas cosas feas también tienen su gracia. ¿Qué? 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 Con gran velocidad. En la escuela comprobé que solo soy uno más entre muchos. Pero en mi casa dicen que soy un ejemplar único. El rey de la casa. ¿Qué? El rey de la casa. De Practice. Onf zelf Combotizamos. Lo deiness, el rey de la casa. Si te pierdes. Por eso quiero deciros a todos. Desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias. Y esto también lo he aprendido de alguien. Fin. Ya vieron, les puse este videíto porque la dar gracias se asocia tanto, tanto con la felicidad. ¿De qué dio gracias este niño del cuento? ¿De qué dio gracias este niño? A ver quién puso atención. ¿Quién se va a ganar un corazón virtual? ¿Lo pongo otra vez? ¿Sí? Jiménez, ¿lo pongo otra vez para que pongan atención? Ok, una vez más. Me va a decir cada quien de qué dio gracias el niño del cuento. Muchas gracias. Mi padre me enseñó a tener paciencia. Mi madre me explicó que no siempre es bueno esperar. De mi abuela María aprendí que no hay un minuto que perder. Pero según mi abuelo Felipe, lo mejor de lo mejor es descansar. Con mi vecina Doña Rosa aprendí a escuchar. Con mi gato Malaquías descubrí el placer de no tener que hablar. El tío Rodrigo me enseñó que si las reglas existen, es por alguna razón. Y con él también aprendí a saber perder. Con mis amigos aprendí a formar parte de un equipo y así descubrí que me gusta mucho ganar. Con mi vecino Arturo le perdí el miedo al riesgo. Pero mi tía Luisa siempre me dice, no te metas en líos. Con el señor Farias aprendí a observar las cosas. Descubrí que algunas son muy bonitas. Y con mi primo Alfonso supe que algunas cosas feas también tienen su gracia. Catarina me enseñó que no todo puede ser como yo quiero. Pero Pepe, el conductor de mi autobús, siempre me dice, si deseas mucho algo, no desistas, chaval. Con mi hermano mayor fui capaz de aguantar en las subidas y también de disfrutar en las bajadas, sin manos ni pies, a gran velocidad. En la escuela comprobé que solo soy uno más entre muchos. Pero en mi casa dicen que soy un ejemplar único, el rey de la casa. He aprendido muchas cosas, pero a menudo. Mi madrina sigue diciéndome, tengo tanto que enseñarte. Por eso quiero deciros a todos, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Y esto también lo he aprendido de alguien. Muchas gracias. Muy bien, pues así se llamó el cuento. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ¿de qué dio gracias este niño del cuento? Dijo que su papá le enseñó a tener calma. A tener calma, eso. A veces, además de que vamos a lugares o jugamos o nos dan regalos, también lo que las otras personas nos enseñan es valioso y nos da felicidad, como aprender a tener calma, ¿verdad? Muy bien, Jime. Ya te ganaste tu corazón virtual. Máximo. De los compañeros. De los compañeros, eso. Nos da felicidad estar conectados y ver a los amigos y aprender de ellos. Un corazón virtual para Máximo. Muy bien. Julieta, del cuento. ¿Qué dijo el niño? ¿De qué daba gracias? Bueno, no recuerdo. Ok, Julieta, trato de recordar. A ver qué recuerdas, ¿sí? Si no, te mando el enlace del cuento y lo vuelves a ver con calma. Alondra, ¿de qué dio gracias el niño? Acuérdate. Del cuento yo vi que dijo, ¿por qué hay tantas cosas bonitas? Y estaba agarrando como un cactus o algo así. También el aprender a perder. Y también que ganar se siente bien. ¿Tú, Alondra, qué viste en el cuento? También, Alondra, te mando el link y lo ves con calma, ¿ok? Qué bonito está tu bote de la felicidad. Muy bien. Ahora. Tiene la película de los dios. ¡Guau! Oye, ¿pero qué viste en el cuento? Acuérdate. A los abuelos. A los abuelos. También los abuelos nos dan felicidad. Con tanto amor. ¿Y tú, Alondra, qué viste en el cuento, Alondra? ¿Qué agradecía el niño que tantas personas le enseñaron? Sus amigos, su papá, su madrina. No lo vi porque estaba en el baño. Te lo mando para que lo veas con calma. Pues ya vieron, así como el cuento decía, tantas razones de por qué ser feliz y agradecer. Así ustedes van a llenar este bote, ¿ok? Lo importante es hacerlo en familia, que mamá, papá, hermanitos también participen, ¿ok? Me lo van a ir enseñando cada clase, qué tan lleno está. Los viernes voy a preguntar por él. ¿Vale? A ver, enséñenme su bote. ¿Cómo quedó el bote? Quedó padrísimo. Muy bien. Pues ahora sí vamos a despedirnos. Y adiós, adiós, carita de arroz. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Adiós, adiós, carita de arroz. Muy pronto la música nos reunirá. Muy pronto la música nos reunirá. Adiós con las manos. Adiós con los pies. Adiós con los hombros y empezar otra vez. Adiós, adiós, carita de arroz. Muy pronto la música nos reunirá. Muy pronto la música nos reunirá. Adiós. Tomen su break para conectarse a la clase de inglés en 20 minutos. Adiós. 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 Adiós.